He creado contenidos de todo tipo, tengo las mejores fotografías, he mostrado mi producto de la mejor manera y nadie me compra. Rick Sabet, ¿qué puedo hacer? Si estás aquí es porque has llegado a un episodio que te va a ayudar y va a explotar tus ventas porque eso es lo que más deseo, que a través de tus redes sociales tú puedas aprovechar todo lo que hay. Bienvenida al episodio 142 y hoy vamos a humanizar tu marca personal. ¿De qué trata tu hermoso producto, tu proyecto o tus mentorías si eres conferencista, si eres capacitador, coach o mentor? También déjame saber debajo de este episodio para saber quiénes son las que están aquí interesadas en poder impulsarse digitalmente porque lo que sí es cierto es que a través de nuestra marca personal es que vamos a poder crear un impacto masivo, imparable porque estamos comprándole literalmente a esa persona de la que aprendemos, le compramos a esa persona a la que vemos como referente en un mercado en el que estamos interesados y le compramos a esa persona que tanto nos entretiene. ¿Por qué? Porque la vemos humana, porque la vemos real, porque le creemos y de esa manera, mira, tú vas, buscas tu tarjeta, incluso si tienes allí tus datos anotados, tú nada más en un solo clip le haces su compra o creas tu acceso a ese club o a esa mentoría o a ese proyecto porque le crees, crees que allí vas a encontrar una solución, crees que allí va a estar la solución incluso de todos tus problemas, crees que allí vas a encontrar la salida que tanto buscas. Ahora, imagínate que estás del otro lado, que eres tú la que le va a ofrecer a su cliente, mira, la libertad de que pueda sentirse que algo va a resolver, la libertad de hacerle sentir y de ayudarle a que lo resuelva, ¿ok? Aquí no estamos llenando ni vendiendo humo, aquí más bien intento con cada uno de mis contenidos es poder erradicar de estas redes sociales a toda aquella persona que está engañando a otros o aquella persona que está tratando también de ir a hacer una venta y dejarlos allí plantados o incluso estoy erradicando todo lo que tenga que ver con grabaciones que nos llevan a dormirnos y a quedarnos allí guardados y dormidos y perder el tiempo, al contrario, crearnos contenido en que podamos impactar a nuestro cliente, crear contenido que hasta tu contenido gratuito sea contenido que impacte la vida de tu cliente, que el contenido gratuito le permita encontrar una solución, que le permita transformarse, que tu contenido gratuito sea tan poderoso que pueda conectar tanto con ese cliente que te diga, dime cuánto es que ya quiero pagar porque quiero estar allá adentro, ¿ok? Al punto de que quieran comprarte sin preguntarte o sin pedirte rebaja o sin tener que estarle dando tantas vueltas al asunto o al tema, ¿ok? Ahora, ¿cómo vamos a humanizar nuestra marca? Para eso es que estamos el día de hoy acá, porque humanizar nuestra marca es un concepto que tiene como objetivo también acercarnos a nuestro cliente. Entonces, esto es una ventana que nos da la bendición de aunque no lo creas que son cosas grabadas o que estoy aquí del otro lado, prácticamente no sé si logras sentir como que te estoy hablando a ti. Logras sentir, mira, ya se interesa por mí. Logras sentir que estoy en el mejor lugar porque no estoy perdiendo el tiempo. Logras sentir que esto también te va a dar a ti herramientas, estrategias y salidas en el lugar o en el momento en el que estás. Entonces, imagínate que tú empiezas a crear contenido que va mucho más allá de una fotografía, de un buen canvas, de unos buenos colores, de algo que refleje un estatus. En vez de sorprender a tu cliente, tú le sirves. Tú te le ves allí cerquita y bien atento a lo que realmente necesita. Y le pones en bandeja de plata lo que justamente está buscando. Eso es humanizar nuestra marca. Es que desde mi autenticidad me hago humana, me meto en tu piel, sé lo que sientes y puedo crearte el contenido correcto para que tú salgas de ese dolor lo antes posible. ¿Sabes cómo se hace eso? Entendiendo a tu cliente. Conociéndole. Sabiendo en qué etapa de su vida está. Porque lo más probable es que tú eras tu cliente ideal hace unos años atrás. Te lo digo porque por mucho rato también hice, tenía demasiados mitos en mi cabeza acerca de las redes sociales. Perdí un contrato en televisión porque me preguntaron el día del casting cuántos seguidores tienes en Instagram. Y en ese momento tenía como 6 mil seguidores. Y digo, ¿6 mil seguidores? Y la actriz que se llevó mi personaje tenía no sé cuántos miles de seguidores. Y en ese momento yo hice como un voto de no te uso más. No quiero saber nada de Instagram ni de redes sociales porque perdí lo que más quería gracias a las redes sociales. Si todo este mensaje te ha resonado y te hace falta organizarte y empezar a tomar acción, entonces es hora de que Stay Focus sea parte de tu día a día. Mi hermosa agenda es exclusivamente creada para todas aquellas mujeres que quieren dejar aquí escrito sus planes, sus sueños, sus nuevas ideas y que quieren hacer una gran diferencia en todas estas hermosas redes sociales. ¿Con qué? Con tu mensaje, tu negocio y tu proyecto. Toda la información de mi agenda debajo de este video. Bueno, Rick, sabes, ya entendí. Ahora lo que más deseo es poder conectar con ese cliente. Ya entendí que una fotografía o un producto bonito o un canvas, unos buenos colores, no me va a llevar a acercarme a mi cliente. ¿Qué sí me acerca a mi cliente? Cada contenido que te creas desde tu hermoso ser, desde tu hermoso... No, voy a volverlo a empezar. Tranquila, tranquilo. Empátalo ahí. Ok. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante humanizar la marca? Porque todo el comportamiento del cliente detrás de esa pantallita ha cambiado en todos estos años. No es lo mismo lo que funcionaba en el 2020 que hoy en día. No es lo mismo lo que ocurría tiempo atrás, una década atrás, a lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué? Porque cada vez hay personas mucho más atentas, personas con evolución mental, personas con más mentalidad, personas más despiertas. O sea que el que está del otro lado ya no se puede, no se engaña así tan fácilmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la manera de ofrecerle a nuestro cliente cercanía. Soy cerca de ti. No soy alguien que está ya montada en una nube donde es intocable y jamás le puedo hablar o que tal que le escriba un mensaje y esa persona no me vaya a contestar nunca más. Sino hacerte visible para tu cliente. De hecho, por eso usar las historias, usar los shorts aquí en YouTube, o las historias en Instagram o esas mismas historias que se hacen en TikTok. Es precisamente para acercarnos a nuestro cliente que vayan viendo nuestro día a día. Casi siempre queremos salir a hablar de nuestro proyecto. Oye, te vendo mi próximo evento, mi próximo producto. O mira, tengo mi mentoría o mi producto online. Y de pronto le has pasado de verdad, le has dedicado tiempo a tu cliente antes contándole tu vida, contándole qué jugos te tomas, contándole tu té, contándole tus secretos de belleza, contándole cómo te maquillas, cómo te arreglas o qué te vas, o pidiendo la opinión de lo que estás haciendo de tu vida real. De no ser así, lo más probable es que estés bien ajeno a tu cliente. No sabemos qué está pasando contigo, no sabemos qué ocurre. De pronto llegas y me ofreces un producto, más bien me asustas. Entonces, ¿cómo podemos empezar a humanizar nuestra marca? Y es tener un propósito claro. ¿Qué quiero hacer con mi emprendimiento? ¿Realmente quiero ir a impactar a esas 5 millones de mujeres? ¿Quiero impulsar los negocios de todos esos mujerones? ¿Quiero llevarlas a tener ventas masivas online? Tengo que mostrar en todo mi contenido que eso es lo que realmente quiero hacer por mi cliente. Eso no solamente es una misión pegada en la pared. Es algo que se te tiene que notar. Es algo que se tiene que ver, que lo estás haciendo. Aquí estoy presente para ti, creándote contenido para ayudarte, impulsarte, para que te des cuenta que hay oportunidades, que todavía se puede vender, que esto apenas empieza, que este mundo digital está en constante crecimiento. Pero para llegar allí, tienes que tener bien activo toda tu escucha a tu cliente. Tienes que saber qué le gusta a tu cliente, de qué quiere que le hables, de cuáles son los temas relevantes para tu cliente, para estar aquí creando el mejor de los podcast, que sea un gancho poderoso para que el cliente se quiera quedar y te quiera comprar, quiera seguir aprendiendo de ti. Incluso hay muchas personas que van a llegar por primera vez y van a decir y esto me suena, no me suena, me gusta, no me gusta, me gusta como me habla, más bien me asusta. A veces asustamos a nuestro cliente porque queremos hacernos ver como que sé demasiado de mi tema y realmente le hago sentir al cliente que no sabe nada. O le hago sentir al cliente que realmente, mira, estás demasiado años atrás como para empezar desde cero. Te asustaría. Te diría, ¿sabes qué? Ni siquiera lo intentes porque no lo vas a lograr. A veces asustamos a nuestro cliente con las cosas que le decimos, con el contenido que creamos. Más bien trata de tener empatía con tu cliente. Sentirte como ese cliente se sentía o como tú te sentías hace años atrás. Sé cómo te estás sintiendo ahora, de hecho, porque esto es un bombardeo de información tan nueva que dirás, ¿realmente yo soy capaz? ¿Realmente puedo dar mi parte humana? Porque siempre he mostrado, es mi marca, mi servicio, mi proyecto, mi empresa, mi producto y no estoy ni siquiera capacitada para ahora mostrarme o mostrar mi vida real, Rick, ¿sabes? Porque es que tampoco quiero ver dónde, quiero que vean dónde vivo o lo que hago porque para mí o la privacidad, qué sé yo, tantas cosas que pueden estar ahora mismo pasando por tu mente que lo que están es así, atándote. Te están frenando, no te están dejando avanzar, no te están permitiendo de, no te están permitiendo que llegues a ese cliente al que tanto le quieres servir. Por eso empecé con, ¿cuál es tu propósito? Pues tu propósito es inspirarle, motivarle, entonces esto puede ser aún mucho más fácil. Tener esa escucha activa a tu cliente, ¿para qué? Para que luego tengamos una comunicación que sea humana. Aquí no es los tres pasos para poder ser exitosa, es te vengo a contar cómo yo pude arrancar y cómo tú también puedes humanizar tu marca para que el cliente pueda conocerte a ti, saber quién tú eres. ¿Por qué? Porque más allá de un logo, de algo especial o de una marca o de un producto, en mi caso tengo una crema reductora y la crema es maravillosa, mi línea deportiva también. Hablo de mis productos con muchísimo orgullo porque me han costado mucho y me encantan y los amo y sé el resultado que tienen en las vidas que lo compran. O sea, para mí son wow. Ahora, si solamente mostrar el producto, solamente mostrar la ropa y no muestro la humana que está todos los días haciendo ejercicio, tratando de bajar de peso, cuidando lo que come, intentando elegir las mejores cosas adecuadas para poder seguir estando en forma, cuidándome mucho más, cuidando mi piel, cuidando mi emprendimiento, cuidando... Entonces, me haría ajena a un producto que es muy bueno, que es bien hecho, pero cuando involucras tu vida real a ese producto, la gente se interesa más. Dice, ya va. No puedo creer que tú tenías 187 libras. No puedo creer que tú también te operaste y te quedó toda esa piel guindando y por eso ahora mismo tienes una crema reductora que ayuda muchísimo para la flacidez. Entonces, lo creerías si ves el proceso, lo creerías si me hubieses visto en ese momento y ahora has venido viviendo todo el proceso desde que fui bajando de peso, desde que fui haciendo la campaña de Flacura Ven a mí, desde que empecé todos los días sobándome mi barriguita y haciéndome mis automasajes online. Entonces, comunicas a tu cliente desde tu humanidad, desde tu verdad y no desde una postura donde aquí estoy yo, yo estoy demasiado arriba y tú ven y compra a ver si te sirve. No, tú te haces real para tu cliente. Por más de que creas que esta ventana no conecta, te sientes muy cerca de esa persona. Hay alumnas que me han dicho, Rixabet, o sea, siento que te conozco tanto porque te veo todos los días detrás de mi pantalla, te veo todos los días en la academia, te veo todos los días en el club y te vienes y te haces cerca a ese cliente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que nos corresponde, que es sencillamente hablarle a nuestro cliente tal cual somos, no con formalidad, no trates de impresionar a tu cliente con tus títulos ni tus certificaciones porque nadie compra ni títulos ni certificaciones. Compramos transformaciones, compramos soluciones. Entonces, empieza a darle una buena solución a tu cliente, conecta lo mejor posible con ese cliente para que le sirvas, para que le ames, para que le apapaches y para que pueda seguir creciendo contigo. Y de esta manera, créeme, que vas a dar un giro enorme a todo lo que estás haciendo ahorita e incluso vas a impulsar ventas. Y si es así, cuéntamelo aquí abajo que voy a estar muy feliz de leerte. Por cierto, háblame de tu marca, de qué trata tu marca personal, a qué es lo que quieres mostrar lo único y especial de ti al mundo entero, porque de esa manera voy a conocerte y a conectar contigo y a saber mucho más de ti. Te bendigo y te veo en el próximo episodio.